Mi nombre es Elías Gattar, yo estoy en representación de la colectividad libanesa. Les voy a preparar una ensalada que es muy típica en el Líbano, que voy a llamar tabule, que es una ensalada a base de perejil, tomate, cebolla, trigo burgol, limón, sal, aceite de oliva y menta. Arrancamos cortando la cebolla, la cortamos bien chiquitita, que tienen que ser cortaditos en cuadraditos pequeñitos y arrancamos a picar el perejil, bien chiquitito. Lo ponemos en un bowl como para poder mezclar. Ponemos el tomate y la cebolla que ya teníamos picadita, le vamos a incorporar el trigo burgol, bien todo mezclado. Aquí le vamos a poner el limón, le pusimos perejil, tomate, cebolla, ahora vamos a incorporarle esta menta, es una menta libanesa. Y ahora viene aceite de oliva, que se vea bien.